Nos encontramos en el sector de Pupana Norte, aquí se está realizando lo que es un centro de recreación infantil con juegos infantiles y lo que también es la regeneración de la cancha y los graderías. Consta de todo lo que es el área de recreación infantil, tenemos juegos infantiles, ahorita están realizando todo lo que es el empedrado para el contrapiso, tenemos también lo que es la cama de arena para el adoquín tulipán, también tenemos todo lo que se ha realizado en hormigones antes de colocar el césped sintético. En la parte central igual irá lo que es un contrapiso de color, igual con lo que son los juegos infantiles en material de poliofil. El monto es de 32 mil dólares y también se utiliza para la parte de lo que es la cancha, se está regenerando la cancha, ahí tendremos lo que es una malla electrosoldada con un contrapiso y también tendremos lo que son los juegos infantiles, los juegos deportivos y todo el trazado de la cancha también. Todo esto se lo está realizando con el acabado de cuarzo. El plazo es de 90 días, bueno como pueden ustedes observar tenemos el avance del 40%, igual todo esto se ha ido llevando con fiscalización y el administrador del contrato, todos los controles respectivos para su correcto funcionamiento y construcción. Gracias a la intervención de nuestro señor alcalde, el ingeniero Javier Velázquez, en su administración su afán más grande ha sido ofrecer espacios de recreación para los niños, la juventud y de esta forma fomentar todo lo que es el desarrollo infantil, el desarrollo deportivo de Saquisilí. Porque Saquisilí es primero, construyamos más.